Mi nombre es Jeanette Laguan. Mi nombre es Mariela Lantigua. Mi nombre es Lice Lott-Pérez. Trabajo en Empaque Automático, supervisora. En el sector Zona Franca tengo 13 años, en esta empresa 8. Es una batalla, una lucha de género y porque se nos reconozca que nosotras también podemos. Mi rol en esta empresa es directora de gestión humano. Como mujer te puedo decir que ha sido una experiencia muy gratificante y realmente mi mayor motivación para trabajar en el sector es la oportunidad de salvar vidas a través de mi trabajo día a día. Lice Lott es directora de ingeniería. Creo que el mayor aporte de las zonas francas a las mujeres y a la población en general en República Dominicana es brindar oportunidades de trabajo digno. Porque a través de su esfuerzo y de su empeño pueden lograr no solo trabajar sino desarrollarse.